Buen día, mi nombre es Juan Sebastián Hurtado Vázquez, vengo a representación de Semillero de Pedagogía y Derecho al evento institucional de Semilleros de Investigación a exponer mi proyecto. Mi proyecto lleva por título, la reparación directa por defecto de subfuncionamiento debe ajustarse al término legal cuando se trata de derechos prevalentes. Como estamento introductorio, se debe decir que de la percepción desfavorable de la Administración de Justicia por la ataranza de la solución de controversias jurídicas, emala la necesidad de plantear un incremento de carácter constitucional que propenda por la defensa de la sociedad, que está haciendo uso de su derecho al acceso a la justicia y que por el defecto de subfuncionamiento de la misma, se le desbordan los límites del plazo legal y el plazo razonable en la solución de su caso. Debe entenderse entonces que el defecto de subfuncionamiento de la Administración de Justicia se traduce en una falla del servicio que sea porque no se decidió en el término legal un asunto que se llevó a la Administración. A pesar de que la operación ilógico-jurídica indica que al no respetarse el término legal señalado al ordenamiento jurídico procedería a una demanda de reparación directa por ese solo hecho, ello no es así porque este mecanismo no solo está sujeto al término legal sino que también al jurisprudencial y al doctrinalmente desarrollado, en este caso el término razonable. Pues está sujeto a la realidad ya que en muchos casos los factores internos y externos de esta hace posible que se sobrepasen los términos legales, pues los susdados están congestionados, existen paros judiciales y demás. La relación con los derechos prevalentes es que por mandato constitucional en el artículo 44 de la misma, se dice y se ordena que los derechos de los niños son prevalentes a los derechos de los demás, con lo cual los tiempos procesales deben obedecer más allá de lo que es capaz el Estado o hacer lo que esté a su alcance el Estado. ¿Qué quiere decir de esa realidad? Se planteó que como problema de investigación, ¿cuál es el alcance de la reparación directa por defectos de abnacionamiento de la administración de justicia cuando se trata de derechos prevalentes en el marco del término legal y el plazo razonable? Aquí debemos abordar el principio de la igualdad ante las cargas públicas, que ilustraba en el artículo 90 la base constitucional, que se representa como una garantía que tiene el administrador ante el desequilibrio que no está en la obligación de soportar y el cual le genera un daño, en este caso antijurídico especial. El artículo 69 de la ley 270 del 96 es el que enmarca y regula este mandato constitucional. Lo anterior es crucial para este proyecto porque a veces está aplicando un criterio desarrollado jurisprudencial y activamente, de manera general, es decir, a todos, cuando la constitución política de 1991 en relación con los derechos de los niños señaló que los derechos de ellos son prevalentes a los derechos de los demás, pues entonces el criterio de razonabilidad no se le debe aplicar a los niños que están acudiendo a la administración de justicia puesto que la misma constitución ordena que los derechos de ellos deben ser prevalentes. Es decir, que ese desarrollo jurisprudencial y o finalmente no es el correcto y como excepción debe aplicarse la prevalencia de los derechos de los niños, el término legal cuando ellos acuden a la administración de justicia. Como objetivo general se quiere determinar el alcance de la reparación directa por el defecto de su funcionamiento cuando se traten derechos prevalentes en el marco del término legal y el plazo razonable. Como objetivos específicos se quiere conocer qué es la reparación directa y el defecto de su funcionamiento de la administración de justicia. Se quieren identificar los aspectos normativos y jurisprudenciales, doctrinales en materia de efectos de su funcionamiento de la administración de justicia por la violación injustificada de tareas procesales. Además de esto se quiere comprender la prevalencia de los derechos de los niños consagrados en la constitución política en su artículo 44 y además se quiere proponer un proyecto de ley que llene ese vacío normativo que tiene que ver con la prevalencia de los derechos de los niños en materia de mora judicial. Como marco referencial y marco teórico y conceptual tenemos los planteamientos de Eduardo Rodríguez en su libro de Derecho Administrativo General y Colombiano y los planteamientos de William Jiménez frente al origen y la evolución de las teorías de la responsabilidad los postulados de Angélica María Buitragua en su escrito de responsabilidad extracontactual del Estado y la constitución democrática y en formas presentadas por el Consejo Privado de Competitividad del periodo del 2017 al 2021. También lo que tiene que ver con la perspectiva de solución del postulado del doctor Hernán Peláez en su conferencia de actividad probatoria en el Derecho Civil Oral. Como marco histórico los planteamientos de Eduardo Rodríguez en su libro de Derecho Administrativo General y Colombiano además de los planteamientos de William Jiménez y que tienen que ver con las teorías del origen de la responsabilidad. Como marco jurídico se tiene ese bloque constitucional desarrollado por el artículo 8º de las Garantías Judiciales en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Colombia en el cual se firmó y ratificó Colombia el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el artículo 29 y 90 de la Constitución Política de Colombia la sentencia C-037 del 96 la sentencia C-9 del 57 del 2014 ello como marco referencial y en aspectos generales en marco teórico. A lo que quiere aportar esta investigación es que en cierta medida la igualdad debe aplicarse en el principio desarrollado por el derecho es decir, igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales y no podemos comparar los derechos de los niños con los derechos de los demás por ello la Constitución Política del 91 en su artículo 44 señaló esa prevalencia que deben tener los derechos por eso ese desarrollo jurisprudencial y doctrinal en materia de aplicación de ese plazo razonable no debe tenerse en cuenta cuando son procesos de los niños por lo tanto debe aplicarse ese término legal por lo que permitiría una protección no exagerada pues el Estado no está obligado a hacerlo imposible pero sí es el alcance máximo que debería tener la Administración de Justicia y que debe hacer en procura de la Administración Judicial en lo que tiene que ver con los niños pues si se puede cumplir los términos cuando se tratan de mecanismos constitucionales dígase la tutela de acciones de grupo también se pueden cumplir cuando por mandato constitucional se ordena la prevalencia de los derechos de los niños más en términos de mora judicial en términos estadísticos se dice que la Administración de Justicia en lo que tiene que ver con la percepción hay un cerca del 37% y 35% que es una percepción desfavorable y un cerca del 22% y 19% que no conocen de esa administración es decir que más del 50% de la población colombiana desconoce o tiene una percepción desfavorable de la Administración de Justicia lo cual implica que no se puede desarrollar ese preámbulo de la Constitución Política de Colombia como hipótesis se tiene que ante el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia provisión del artículo 69 de ley 270 del 96 que se da con ocasión del vencimiento de los términos procesales el medio de condol de reparación directa debe operar con el término legal cuando se tratan de derechos prevalentes más no con el término razonable porque ya lo expliqué la metodología del mismo se marca dentro del derecho de sociedad y cultura de la formación jurídica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca es decir su línea además el paradigma en el que se va a arrasar las investigaciones de corto y cualitativo una investigación teórica el tipo de investigación en el que se desarrolla esta explicativa y la técnica de recolección desde la información documental además de esto tiene una estrategia crónica porque se hace a través del tiempo un periodo corto de tiempo como conclusiones generales tiene que desde un razonamiento lógico jurídico se logra trazar el alcance del medio de condol de reparación directa que en principio abarca los derechos fundamentales de los niños cuando son ellos que por intermedio de esos representantes se acercan a la administración de justicia los cuales se deben acoger al término legal y no al término razonable pues estos son derechos prevalentes además se encontró que la crisis derivada del virus SARS-CoV-2 evidenció un rezago en la digitalización en la adopción de la justicia lo cual implicó que existiera más retraso en la administración de justicia a pesar de que se redujo el cúmulo de procesos sigue congestionada la administración de justicia además se quiere que lo indispensable la adopción de unos planes de contingencia que permitan a través de unos jueces de descongestión que puedan atacar coetáneamente los aspectos de la congestión judicial y por otro lado la efectividad de la oralidad como principio regulador de la justicia ordinaria en Colombia a través de esa revisión jurisprudencial y doctrinal se evidencia que la acción de reparación directa como un mecanismo de efectuoso funcionamiento de la administración de justicia que sea con ocasión del vencimiento de los términos judiciales es una herramienta viable que tiene el administrador frente a la administración de justicia sin embargo existen dificultades al probar el daño se enmarca que para tener una justicia al día 2022 se requeriría una evacuación de 116 procesos por cada 100 ingresos en el 2019 y esta procesión fue el 84% es decir que es una justicia atrasada y lo que se quiere proponer en esta investigación es que por lo menos no se siga atrasando se persiga nada más allá obligar al Estado sino que lo que se quiere hacer es que se respete ese límite legal y en este caso la excepción a esa jurisprudencia y a ese desarrollo de doctrina es la prevalencia de los derechos de los niños que es un mandato constitucional por lo tanto en la mora judicial no debe darse no debe darse ese término agradezco mucho la atención muchas gracias por el tiempo gracias gracias